Con el autor del mito de la transición democrática. Buenas noches. Pedro, un gusto. John Hackerman, un gusto conocerte. Al contrario, muchísimo gusto. Este país está... hay un tufo de que no hay democracia. Sí, más que eso. Tú lo conoces mejor que nadie, Pedro. Un país que encarcela a periodistas no puede ser una democracia. Pero también perseguido, perseguido, amenazado. Claro, somos muchos. El mito de la transición democrática. Nos dicen, bueno, ahí ya pasó otro partido político, ya está, el PRI estuvo fuera 12 años. Pero en realidad este país no ha cambiado de nada. Así es. De hecho, la hipótesis central de este libro es que el PRI nunca se fue. Más bien estamos en el mismo sistema político que se origina, históricamente, en el año 1946. En ese año, en 1946, es cuando se crea el PRI. El PRI, justamente, no como un partido político, sino como un sistema de autoritarismo neoliberal y represivo. Esa es la que se instala en 1946. Ese sistema es el que sigue vigente hoy. El hecho de que Vicente Fox y Calderón hayan ocupado la presidencia de la República durante unos años, no ha significado un cambio en el sistema político en absoluto. Al contrario, durante esos 12 años se fortalecieron los lazos y las formas de control autoritario. Y el ejemplo más claro de ello es el retorno del dinosaurio en 2012. Estos gobernadores feudales, Peña Nieto, Osorio Chong, Morillo Karam, Borges, que todo este fortalecimiento del poder de los gobernadores, ahora ocupa la presidencia de la República. Lo que ocurre, justamente, a partir del 1 de diciembre de 2012, es la toma del poder federal por los gobernadores feudales, que justamente se fortalecieron en estos 12 años de gobierno del PAN. ¿Quién es Enrique Peña Nieto? ¿Quién es Emilio Choyfer? ¿Quién es Jesús Morillo Karam? ¿Miguel Ángel Osorio Chong? ¿Pedro Joaquín Colwell? Todos son ex gobernadores de estados que ni siquiera han venido a alternancia. Desde hace 86 años, un solo partido han gobernado esos estados. Tú lo conoces mejor que nadie, pero ahora ya todo México es Borges, Borges Peña Nieto, es lo mismo. Es la misma, es el mismo pensamiento político, más que político. Veracruz, Veracruz es otro gran caso. Es el pensamiento represor, dictatorial. Así es, así es. Por ejemplo, Peña Nieto adora a Porfirio Díaz. Claro. Borges también. ¿Usted cree que el PRI, nacido del 46 hasta ahora, es un laboratorio de los gringos para dominarnos? Yo creo que evidentemente tiene que ver mucho con los Estados Unidos. Tiene que ver mucho con los americanos. A los... Hay una alianza de facto entre el imperio y el PRI. Justamente el PRI se creó en 46 para repudiar la Revolución Mexicana, para repudiar el partido de la Revolución Mexicana que había creado Lázaro Cárdenas el 30 de marzo de 1938. 15 días después de la expulsión petrolera, Cárdenas hizo otro partido, que es un partido de masas, el PRM, que ponía en jaque los intereses de los Estados Unidos. Precisamente es en 46, con la creación del PRI, cambia los estatutos, ponen el primer presidente Miguel Alemán Valdés. Él es el que también le da la concesión plena a Televisa. Él es el que manda a los militares reprimir a los huelguistas, el sindicato petrolero. Es en 46 que justamente se desarma esta herencia revolucionaria, se crea un sistema de autoritarismo, nelebral o lo llamo, justamente al servicio de los Estados Unidos. ¿Fue un corto sueño revolucionario? Pues fue corto, pero muy profundo. Muy profundo. Pues sí fue profundo. Y aún pervive las huellas. El sexenio de Lázaro Cárdenas fue una cosa entre inglés, se repartió la mitad. Podemos decir que la Constitución, perdón, la Constitución por lo menos pervive ahí la revolución, el fondo, el trasfondo. O sea, podemos oler en la Constitución todavía lo que es el pensamiento revolucionario mexicano. Nuestra Constitución mexicana hoy todavía fue escrita de los moches, de los recortes. Fue escrita por la sangre de Villano Zapata y Piancho Villano. Y eso, que ellos ni siquiera estuvieron en el Constituyente, lo sustituyeron. O sea, Carranza no permitió que estuvieran Villa o Zapata ahí, pero estuvieron presentes por sus luchas y por su trabajo. Así como siguen siendo estando presentes hoy. Lea el artículo 27 todavía después de reformas estructurales de Penínto. El artículo 123 y el artículo 4, Pedro. El artículo 4 de la Constitución nos da a todos los mexicanos derecho al agua, al medio ambiente, a la cultura. Tenemos una Constitución que todavía es muy relevante, muy de vanguardia revolucionaria. Lo que tenemos es una clase política corrupta que ha traicionado todo ese legado revolucionario. Pero una gran ventaja es que si lográramos, por ejemplo, tomar esas instituciones públicas y realmente ponerlos al servicio del pueblo, se podrían hacer muchas cosas en México con esta gran riqueza también cultural y natural que tenemos en México. Aquí tenemos las instituciones. El pueblo tiene que apropiarse de ellos. Decir, esta es mi institución y lo voy a fortalecer. Sí. Porque no podemos ver a la institución que se ha creado con la sangre de mucha gente, con los ideales de los hombres modernos, y decir que es parte de un sistema podrido. Es algo que debemos fortalecer. Y así como Emiliano Zapata, Pancho Villa, están impregnados, están en la Constitución, están impregnados sus pensamientos. Así es. Nosotros, ¿qué podemos aportar, por ejemplo, los que queremos un cambio en el país? Los que, por decirlo aisladamente, hay voces en todo el país, pero nos unen esas voces de cambio, esas voces de... ¿Qué podemos hacer para que también en la Cámara de Diputados, en el Poder Judicial, en el mismo Ejecutivo, estén presentes nuestras ideas, nuestras luchas? Yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de entender la política, porque la forma histórica de la política en el país ha sido exigir a las instituciones que hagan su trabajo. Vamos a presionar a la Cámara de Diputados, vamos a presionar a la Presidencia, a la Secretaría de Gobierno, que hagan su chamba. Y yo creo que más bien tenemos que visualizar ir mucho más allá que eso. Tenemos que ir más allá de solamente presionar las mismas instituciones siempre que hagan su chamba. Que el presidente cumpla con las leyes, que la Corte haga valer las leyes. Tenemos que ser mucho más optimistas, ambiciosos, y visualizar tomar esas instituciones y ponerlas realmente al servicio. del pueblo. Y eso es algo que se puede hacer si es que logramos una gran alianza social-política. Porque eso también lo comentamos en el libro. Lo que nos ha fallado en esos últimos 20, 30 años de supuesta transición democrática es que nos han comido tanto el sectarismo como el oportunismo. Los partidos de la oposición, el PRD y el PAN, el oportunismo se les llevó por el camino de poder, las mieles del poder, y ellos prefieren eso que realmente comunicar con la ciudadanía. Y por otro lado, los movimientos sociales se han mantenido muy localistas, muy sectarios, muy puros, si quieres, pero no han logrado articular una visión nacional de transformación política. ¿Qué se necesita? Tenemos que superar tanto el sectarismo como el oportunismo. La gran ventaja, Pedro, es que los mexicanos no somos apáticos. Sí estamos deprimidos, estamos desanimados, tenemos miedo, si quieres, pero no somos inconscientes. Si lográramos realmente generar una situación para que la gente sintiera que vale la pena participar, lo hacen. El año pasado con los Yosinapa lo hicieron. Las movilizaciones históricas en apoyo a los muchachos de Yosinapa fueron una muestra clara de que la sociedad mexicana está lista para actuar y participar cuando sienten que su acción tiene un propósito y un impacto posible. Tiene sentido. Sí. Aquí el tema es esta sectarización pudiera ser con las candidaturas independientes. Que alguien quiera poner una candidatura independiente al final es una sectarización, es una... Sí, lo que pasa es que la decisión de las candidaturas independientes se dice muy fácil. Cualquier ciudadano puede ser candidato. Lamentablemente en este contexto electoral y económico en que estamos cualquiera, independiente o no, para poder ganar un cargo necesita dinero, necesita conexiones políticas, económicas. Esto es el caso del Bronco, por ejemplo, el year que hace el gobernador de Nueva León rompe muy recientemente con el PRI y recibe muchísimo dinero de los grandes oligarcas del país y de Monterrey. esto es el sistema político en el que existe en los Estados Unidos. Individuos con mucho dinero se presentan como independientes y llegan a los cargos. El problema con eso es que perdemos... Les pagan para ser política. Exacto. Es la mercantilización total de la política, el dinero en la política. Necesitamos rescatar nuestras tradiciones del sur de América Latina que es la construcción de movimientos, de organización con vocación de realmente cambiar y transformar el poder. Eso es lo que sigue siendo México, un país latinoamericano con esa esperanza en esa historia. Entonces, por eso tengo esperanza en esa vía y creo que si trabajamos juntos de social y civil, de los pocos, pero si hay políticos honestos y que quieren hacer ese tipo de trabajo también, podemos lograr un cambio en el país. Desde luego. 2018. López Obrador es prácticamente la coyuntura nacional lo está empujando por inercia a López Obrador. Pues yo no lo llamaría inercia, yo creo que más bien es una cuestión de constancia, es un señor que ha pasado todas las pruebas, todas las pruebas, ya dos elecciones, escándalos, intentos de sabotaje, de infiltración, él ha vivido todo, ¿no? Si el observador tuviera algo escondido debajo de la mesa ya lo hubieran encontrado, es un hombre que ha pasado por todas las pruebas, no veo ninguna otra posibilidad de alguien que pudiera surgir así mágicamente de la nada como un candidato en 2018 de la ciudadanía de la izquierda, ya no hay tiempo para eso, y él ha estado muy constante y yo creo que hay que apoyarlo, Pedro, yo creo que es la única figura política hoy que representa algo diferente a la clase política que podría que tenemos, no hay que dejarlo solo porque si lo dejamos solo, un gobierno, un observador, pues no tendría la fuerza para realmente cambiar las cosas, lo que tenemos que hacer y es lo que he estado argumentando en muchos foros es asegurar que 2018 sea un momento, un año histórico de cambio y de transformación verdadera, que no sea una elección que solamente se trate de escoger uno o el otro o el más mejor o el menos peor, sino que realmente sea un momento de participación a favor de la patria y para cambiar a México para mejorar. Ahora en correspondencia a López Obrador hacia los intelectuales, hacia todo este escenario que a todos los actores por ejemplo como usted, López Obrador tendría que involucrar por ejemplo a los intelectuales para ponerlos en la Cámara de Diputados como senadores, tiene que haber esa corresponsabilidad. Mire, ya lo está haciendo, en Morena por ejemplo hoy en la Cámara de Diputados Federal como miembros de la fracción parlamentaria de Morena tenemos a personas como Virgilio Caballero, un periodista de muchos años de trabajo independiente que ha decidido participar con Morena tenemos a Araceli Damián una investigadora socióloga de Ecología de México que está ahí Morena realmente ya es muy similar al Podemos por ejemplo de España la gente dice que Morena no es como Podemos porque Podemos es por alguna razón más moderna no, no, no Morena es yo creo que más que Podemos porque Morena tiene todo lo nuevo todo lo nuevo de esta nueva política de las redes sociales de las intelectuales pero también tiene lo viejo en el sentido positivo de los movimientos sociales el arraigo con la historia mexicana con los indígenas y con el sur que es lo que no tiene España España pues ya es un país europeo México todavía es un país latinoamericano que tiene una potencial mucho más fuerte Morena que Podemos yo digo entonces pues sí Morena tendría que abrirse así como la sociedad tendría que abrazar a Morena Morena tendría que abrazar a la sociedad tenemos que aprender de la historia no podemos repetir esta historia del EZ y del PRD que los dos fueron por su camino tenemos que construir un verdadero partido movimiento esa verdadera transición que hubiera sido ahora si no aprovechamos este momento con López Obrador se acabó pues si ponen a Manuel Velasco si ponen a Fabio Chong ya imagínate nos iríamos del país prácticamente imagínate no si si cada día ya las cosas están peores de Calderón a Peña Nieto bueno la gente pensaba que no podemos llegar a peor de Calderón él ya había dejado el país en un baño de sangre que lo que venga sería mejor con los ojos cerrados aunque sea el PRI aunque sea Peña Nieto pero mira estamos peor estamos peor las fuerzas armadas podríamos estar evidentemente peor que Peña Nieto aunque sea difícil imaginar las fuerzas armadas hay gente pensante igual allá pues yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí ejército y la general de las fuerzas armadas mexicanas pues también todavía tiene ese legado es rescatar el pensamiento revolucionario eran ellos don Lázaro Cárdenas del Río fue un general revolucionario él es quien institucionaliza esas fuerzas militares en México él es el que construye el pacto cívico militar es gracias a Lázaro Cárdenas que no tuvimos golpe de estado bueno todos los países tuvieron el ejército debe acordarse de sus raíces yo creo que sí yo creo que sí hay todavía debe haber esa reflexión lamentablemente hoy los generales están más al servicio de los Estados Unidos que de los mexicanos pero hay muchos mexicanos todavía que son patriotas eso sí en todas las situaciones John Packerman El mito de la transición democrática un libro que recomendable para su lectura y vamos a invitarlo a Cancún por favor sería un honor un gusto Pedro y un gusto charlar con usted la verdad es un honor estar aquí con John Packerman al contrario y sentir en carne propia sus argumentos que enchinan la piel porque en realidad es lo que el país necesita gente pensante gente una idea puede más que mil balas una idea puede más que una sangrienta sangrienta guerra civil que no necesitamos tenemos las instituciones lo único que tiene que hacer el pueblo es tomarlas para así no destruirlas así es ni adoptarlos sino hacer lo suyo porque son de nosotros estoy de acuerdo un gusto un honor Pedro de veras gracias 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 por ver el video.